Tu y yo, y solo un corazón Quédate por los dos Que puedo fallar Tomar de creer En la mané fe Felo gris Sin tu piel Sin lo estás Olvida todo, bailar Angelina Hasta el amanecer A morir de sed No existe el dolor al bailar Angelina Todo va a salir bien No pierdas la fe Una noche más Perdida entre tu piel Es difícil de entender Pero es así Estoy a tus pies Una y otra vez Al bailar Tú y yo Soy feliz Olvida todo, bailar Angelina Hasta el amanecer A morir de sed No existe el dolor al bailar Angelina Todo va a salir bien No pierdas la fe Inspecta De tu piel Este sueño Ya hablaba A morir de sed Arrep SC A esa la suerte Impic Growth Ac energized ¡Gracias! Angelina, todo va a salir bien, no pierdas la fe, Angelina, hasta la manate, o morir de ser. No existe el dolor al bailar, Angelina, todo va a salir bien, no pierdas la fe. ¡Gracias! ¡Gracias!